Subjetos armados arribaron la tarde de este lunes a una tienda de abarrotes ubicada en la calle Margaritas del fraccionamiento Jardines del Sol en San José del Valle para despojar a un proveedor de una cantidad de aproximadamente 100 mil pesos, sus pertenencias y su auto tipo Chevrolet Chevy en color café. Asimismo se llevaron 10 mil pesos de las ventas del día del establecimiento, tarjetas de crédito y pertenencias de la dueña en el interior de una bolsa de mano en color beige, a quienes amagaron con una pistola los encerraron en el baño para después salir huyendo en el vehículo. Al retirarse los delincuentes las víctimas dieron aviso a las autoridades acudiendo como primer respondiente la unidad S118 de la policía municipal y la guardia nacional, refiriendo al proveedor que al estar recogiendo dinero de cobranza, de manera repentina llegaron dos masculinos vestidos de negro, uno de ellos con una pistola en mano y los amenazó a él y a la dueña de la tienda diciéndole que se callaran y que se metieran al sanitario, despojándolo de esta manera de 7 mil 500 pesos de la cobranza, el celular, la cartera con 600 pesos y las llaves del vehículo que utiliza para cobrar. Después los empujaron para que se metiera al baño huyendo en el auto, en donde de acuerdo con el proveedor traía a bordo una cantidad de entre 80 y 90 mil pesos. La femenina narró que los delincuentes se llevaron su bolso con todas sus pertenencias, siendo las llaves de su domicilio, credenciar de lector, tarjetas de banco y 8 mil pesos en efectivo, así como otro bolso en color rojo con 10 mil pesos en efectivo. Las autoridades llevaron a cabo un operativo de búsqueda de los delincuentes en los alrededores, encontrando el auto abandonado en una brecha en una zona de pastizales, atrás del fraccionamiento, mismo que fue asegurado y puesto a disposición del agente del ministerio público. A los atracadores no se logró darles alcance y se perdieron entre la zona montosa. Hasta la tarde noche de este lunes, las autoridades no los habían localizado. Fue identificado el cadáver encontrado el mediodía de este domingo en las aguas del río Ameca, atrás de la criba del fraccionamiento Jardines del Sol en San José del Valle. Se trata de Luis Guillermo Cárdenas Pimienta, vecino de la delegación de Iztapa de Puerto Vallarta y quien se desempeñaba como trabajador del ayuntamiento de Bahía de Banderas en el área de licitaciones en Contraloría. Referente a su muerte, se desconoce hasta el momento el móvil. La agencia de investigación criminal de la Fiscalía de Nayarit sigue investigando, ya que al parecer podría tratarse de una muerte violenta, dado que el cuerpo presentaba sangrado en el rostro y mostraba coloración azul en el área del tórax. Además de que fue encontrado con el torso descubierto y una camisa en color rojo recorrida hacia sus hombros, que al parecer así le habrían cubierto el rostro. Las autoridades de manera preliminar señalaron en el lugar que el masculino de entre 30 a 35 años de edad podría haberse ahogado, lo que hasta el momento versiones que no han sido confirmadas por las autoridades. Por parte del ayuntamiento de Bahía de Banderas, la tarde de este martes confirmaron la muerte y mandaron sus condolencias a la familia. Para CPS Noticias, Israel Torres.